¡Qué bacano! ¡Claro! Somos colombianos, nos enrumbamos por todos, ¿sí o no? ¡Qué chévere! ¡Levante la mano! ¿Quiénes son colombianos de pura cepa? A ver, levante la mano. ¡Eso! Yo estoy muy orgulloso de las raíces que tengo, criollas, de ser colombiano, descendiente con orgullo de campesino colombiano, que yo creo que es lo mejor, ¿sí o no? Y lo bueno es que el colombiano se conoce por todo el mundo, ¿qué digo? A nivel universo, porque yo sé que por allá en Marte debe haber un paisa allá. Y Houston, ¿qué pasa, paisa? Y el paisa, mirando dónde pongo un puesto de Arepas. Y nos conocen, bueno, nos conocen por algunas cosas malas, que eso ya está en el olvido, pero ya nos reconocen por cosas buenas. Nomás nuestros artistas, ¿sí o no? ¡Qué humildad de esos artistas! Por ejemplo, Shakira. Shakira empezó con los pies descalzos, ahora vea dónde va. Ah, en Hollywood tenemos una grande que es Sofía Vergara. Que Sofía Vergara, pues, se distinguió por... Por tener unas manos trabajadoras, fuertes, hechas pa'lante. También en deportes, en deportes. Ay, tenemos a James, que ya como es, ya tiene mucha plata, ahora toca decirle James. El James. Él ya no le dice, pásela, pásela a los cristos. ¿Qué te pasa? También está, ah, Katherine y Barwin, para quien pide un fuerte aplauso, una dura de verdad, un aplauso para Katherine. Y el apoyo, el apoyo de la familia de Katherine fue chévere, porque la mamá decía, desde pequeña decía, ay, esa niña va a salir brincona. Pero adivinen, ¿quién quiere ser colombiano de pura cepa? Mi primo el gringo. Me salió con esas. Y ahí me dice, primo, yo quiero ser colombiano de puro sapo. No, 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 primo, de pura cepa. Ah, de pura cepa. Y me dice, pero para ser colombiano, yo quiero ser más colombiano que una empanada rellena de papa criolla. Con una mechita de carne. Pero para ser colombiano se necesitan muchos requisitos. Le digo, bueno, a ver, primo, ¿cuáles requisitos? Dice usted, primero que todo y uno de los más importantes de los requisitos es que debes tener incorporado un polo a tierra. ¿Y eso para qué? Pues como el colombiano se alimenta de corrientazos, también es requisito desarrollar, desarrollar un sistema de comunicación lingüístico digestivo. ¿Y eso qué es, primo? Como ustedes dicen, hablar con la jeta llena. Y es verdad, el colombiano habla con la boca llena, ¿sí o no? Mientras come va pagando. ¿Cuánto de uves y no? 9,500. Uy, ¿quién pidió pollo? Pues usted se lo está comiendo. Me dice, también es un requisito indispensable saber camuflaje avanzado para movimiento lineal lento. ¿Cómo así, primo? O sea, colarse en las filas. Y es verdad, el colombiano es experto en filas, ¿sí o no? Y no se han dado cuenta, el experto en colarse, y eso para colarse es fácil, solo es ver donde haya un pequeño desorden de gente y se mete así con cara de yo no fui. Y empieza a hacer risitas pendejas. Y ya hay alguien que lo pilló ahí. ¡No se cole! Ah, es que la fila va atrás, perdón. No, y es verdad. Y hacemos fila por todo. Hasta por un machucón hacemos fila. A veces uno pregunta, ¿no? ¿Y esta fila para qué es? Y dice, no sé, pero me hace un favor, me cuida el puesto. Bueno, vale. Vendemos, vendemos puestos en las filas. No, esto es una maravilla. También me dice mi primo, me dice mi primo, para ser colombiano tienes otro requisito que debes hacer. Es romper la ley de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Yo, ah, primo, montó en Transmilenio. No, y es verdad, ese Transmilenio, si se han dado cuenta, eso es lleno, lleno, lleno. La señora así, uno detrás de la señora. ¡Ay, morboso, morboso! Y uno en la mitad es pichado y morboso el viejito que va atrás mío. Una cosa que sí no entiendo es porque le llaman ustedes, ¿qué es eso de malicia indígena? Y yo, a ver, primo, ¿cómo le explico? Pérez, ¿cómo le explico? A ver, présteme 50 mil pesos. Ok, ok, toma, toma. Listo. Ahora, cóbremelos. Por favor, ¿me pagas mi dinero? Uy, hermano, me agarró corto. Vea, fijo, fijo, mañana. Estoy esperando que me reviente un negocito. Pero si te los acabé de dar. Ah, no, si me va a prestar de esa forma, no, hermano. Ahí se está meando fuera el tiesto usted, hermano. Así no le vuelvo a pedir prestado. Ah, ok, ok, ya entendí la malicia indígena. A ver, espera un momento. Primo, préstame 50 mil pesos. Tome. Ahora, cóbramelos. A ver, mono, me va pagando los 50 o le mando el de la moto. No, el de la moto no, toma, toma. Le dije, pero faltan los intereses. Los intereses. ¿Y cómo es eso? Saqué la calculadora y se los presté al 80. Con intereses. No le voy a cobrar el 4 por mil. Son 500 mil pesos. ¿Qué? Pero eso es un robo. No, eso es malicia indígena, papá. No, eso es un robo. Ya no, eso es un robo. No, eso es un robo. Gracias por ver el video